La senadora electa Celeste Asensio Ortega adelantó que buscarán legislar desde nivel federal, así como estatal, para que se sancione aquellas fuerzas políticas que simulen sus acciones afirmativas en los procesos electorales. Ello luego de la denuncia que ha sido realizada por los propios colectivos LGBT ante la simulación que se registró. Lo comento abiertamente, lo platiqué ya con nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, justo en el tema de hacer algunas reformas que permitan aquí en el Estado de Michoacán avanzar sistemáticamente en materia de derechos humanos con la finalidad de sancionar a los partidos políticos que incurran en este tipo de simulaciones y sobre todo quitar los derechos políticos a las personas que incurran en este tipo de simulaciones. Entonces, yo estaría pensando, sí, trabajarlo obviamente a nivel federal, pero también que se trabaje aquí a nivel estatal y para ello, pues, quienes trabajan muchísimo el tema y lo abordan, pues, pudiera ser a través del mismo gobernador que pasara como una iniciativa de él o a través de nuestra compañera, incluso Fabiola Alaniz, que también trae mucho el tema en el radar de paridad de género, o también incluso ahora que ya va a ser este diputado local, pues, nuestro presidente del partido, Juan Pablo Céliz. Creo que buscaría a ellos como aliados de estas iniciativas. ¿Esto en cuanto a una reforma electoral y en cuanto a las autoridades ya electas? Ah, pues, tendría que primeramente reunirme con ellas, con ellos, para ver exactamente cuáles van a ser las propuestas que se van a dar, que en algunos, pues, evidentemente no se ganó. Por ejemplo, en el caso de Santanamaya, que lamentablemente perdimos por ni siquiera 50 votos, fueron 43 votos nada más. Al respecto de quienes ocuparán posiciones políticas, al haber sido electos en el proceso y que son integrantes de esta fuerza política y sus aliados, reconoció que algunos de ellos son abiertamente integrantes de la comunidad LGBT, petición que han realizado algunos colectivos en aras de visibilizar su lucha. Que lo que habíamos referido en cuanto a algunas acciones afirmativas, ya tenemos el caso del presidente municipal de Guandacareo, que es abiertamente gay y que además ganó la presidencia. Entonces, así tenemos algunos otros regidores, también como en el caso de la compañera Graciela, del municipio de Zacapú, que ahora también ya forma parte de, o formará parte del ayuntamiento de Zacapú allá, y que es parte también de nuestra población diversa. Fueron 38 candidatas y candidatos a cargos de elección popular, entre diputaciones locales y alcaldías, quienes llegaron a través de las acciones afirmativas. Con imágenes de Ángel Martínez, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.